¡Hola chicos! ¡Chuya! ¡Perdón! ¡Muy bien mouse! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Chris Alpha Y adivinen que vamos a jugar hoy Si, como pueden estar viendo en la pantalla Esta el juego Vamos a ver si se ve por acá No, no se ve Bueno, estoy jugando Far Cry Y... Si, este no es terror Pero tenía ganas de jugar algo diferente Porque estaba acostado en mi cama Diciendo ¿Qué puedo subir hoy? Si, porque nunca subo, pero un juego estoy diabo, se me ocurrió pensar eso Y dije ¿Un juego de terror? No, porque los audífonos Los tengo malos Entonces probablemente ustedes no estén escuchando Toda esta agua que suena Pero, van a estar escuchándome Y... Y como no van a estar escuchando el sonido del juego Yo, me tomé el tiempo de buscar una música Y que se va a escuchar todo el video de fondo Lo igual es esta Si, esa, esa música Y esa música la van a estar escuchando todo el video Para que no estén tan... calladito A ver, yo jugando a Far Cry Y las misiones que vamos a tener que hacer No hay nada de spoiler por si acá... Acá... Que voy a estar hablando de nuevo Acá no hay nada de spoilers en este video Ay, si es que... Conche de tu madre... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el joputa que nos mató? Miren, pobrecito Mis amigui, weón Nos matan, conche de su madre ¿Qué se creen? ¿Quién fue? ¿Corre? ¿Esto fuiste? Acá, conche de tu madre... No, ¿quién fue? Ya, si es que... Acá vemos que su sufrimiento... Y matémoslo... Más... Sí, matémoslo... Sí, matémoslo más porque está muerto Eh... Ese fue... Con... Ya, miren... Lo primero... Yo tenía pensado hacer... Fotografiar con la cámara... No... Fotografiar con un arma... Un tigre... Chucha... Un tiburón... Tigre, tiburón... Búfalo... O no sé cómo se llama... Esa mierda... Y... Búfalo... Tigre... Shark... O sea, tiburón... Y... ¿Qué más era? Eh... ¿Qué puede ser? Ah, esa... Eh... ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede ser? No se me ocurra... Ya, cualquier hueá... Esos pajaritos del paraíso... Que están acá... Esos que son bien bonitos... Eso... Lo primero va a hacer... Acercarse sigilosamente... A este tigre... Y acaba de poner una música así como de... Acción... Ahora... Mira... Mira cómo se vienen acercando... Con... Chetumare... Ya... Saco... Saco... Mi cámara... Siga... A prueba de todo... Mira... Con la boca abierta... Mira... Con la boca abierta... Mira... Y ahí... Hay un jabalí... Ese también lo podríamos fotografiar... Pero... Nuestro álbum familiar... Y acá... Donde yo me tiro al agua... Ah... Fotografié un cocodrilo... Mira qué bonito... Fotografié un cocodrilo... Ahí está el tigre... Ese fue el tigre... Pero... Eh... A todo esto ya se fue... La música épica... Por si acaso... Ahora está la música normal... Que iba a poner al fondo... Y... Ustedes no me entienden... Pero yo me entiendo clarito... Fotografiamos el tigre... Y sin morir... Es un bonus... Falta fotografiar... Un cocodrilo... Y esto... Un cocodrilo es una sombra... Pero... Estumimos casi... Así que... Eh... No cuenta... Pero... Igual podría contar... O sea... Que... Estoy hablando... Mira... Ahí... Ven... Ven maleante... Poné tu mejor pose... Que esto va a poner un álbum familiar... A ver... A ver... Venga mejito... Venga papito... Venga papito... Si... Hay más... Hay más... Mejor no... Que hueá... Te vas a conchetumare... Te saco la flecha... Cochino culio... Ya... No había... Fotografiamos un... Eh... Cocodrilo... Así que deberíamos ir por orden... Eh... Donde... Acá... Hay... Eh... Cocodrilos... Yo quiero un puto cocodrilo... Y acá no hay putos cocodrilos... Donde hay cocodrilos... Es... No... Eso me da miedo esto... Que son racones de como... Sombrillas... Entonces si nos vamos por acá... Quizás por acá... Hay algún... Cocodrilo... Y sería veribu... Encontrarse un cocodrilo... Ah... Miren que bonito... Estos demás que me sirven para algo... Así que por si acaso... Lo vamos a matar... Miren que soy chueco... No lo maté... Eh... Este es digno de recordarse... Para un álbum familiar... Así que... Lo vamos a fotografiar... Eso... Eso... Perfecto... Miren... Miren como se mueven los... Pastos... Eh... Por debajo de la tierra... Chucha... Acá... Ya... ¿Qué más? Falta... Eh... Fotografiar el cocodrilo... Falta fotografiar muchas cosas... Hoy hay un tigre... Escucho un tigre... A usted no lo escucha... No lo escucha... Porque... No tiene audio... Ah... Unos... Fotografiamos unos... Mira... Qué mejor... Fotografiar unos... Si vamos a tomar al lado del agua... Así que no nos puede hacer nada... Si nos metemos... Oso... Oso... Grizzly... O no sé cómo se llama... Ven... Mira... Mira qué sexy... Bueno... Eso... Eso... Perfecto... Venga para acá... Mi hijito... Ya... Es... Bien... No sé si se viene acercando mucho... Uy... Mira qué... Precioso... Mira que estáis bello... Por la chu... No te tengo miedo... Conchetumare... Yo me voy a meter al agua... Y vos te caí ahí... Pues si... Uno culeado... ¿Qué me has pagado? Conchetumare... ¿Qué me voy a hacerme? ¿Qué me voy a hacerme? Uy... No me voy a hacer nada... Con... Conchale... Conchale... Conchetumare... Y si te mato... ¿Cómo que me voy a caer mal? A lo mejor no... Dejémoslo en paz... La vale la podemos ocupar para otra cosa... Hay que tener una vida en paz... Así que nos vamos a subir... El bote... Y... Esto debería estar al revés... Pero nosotros lo damos vuelta... No... No os preocupéis... Eh... Nos damos vuelta... Nos damos vuelta... Nos damos la vuelta... Dablamos por acá... Mentira... Mejor nos damos la vuelta por allá... Okidoki... Okidoki... Con... El crocodile... Vamos a hacer la droga... El cocodrilo... Falta el cocodrilo... ¿Qué más? Ah... El... Las aves... Las aves del... Hay un cocodrilo... Que huev... Ah... Se río de una cosa... No... O... O... Siiii... Mmm... Yo sería digno... Escucho... Escucho un auto... Escucho un auto... Y eso no es bueno... Porque generalmente donde... Autos... Es donde hay... Malientes... O... O... ¿Cómo se llama esto? Bandidos... Este bandido... Jajaja... Buena... Este... Acá yo me acuerdo que había unos tipos y los maté... Así que... Acá hay un cocodrilo... Acá hay un cocodrilo... Acá hay un cocodrilo... Acá hay un cocodrilo... ¿Dónde está cocodrilo? Si me acabo de cortar... Con... Otro tigre... Y hay otro tigre... O... Una explosión... Hermano... Acá... Estoy buscando... Un... Cocodrilo... Un... Crocodrilo... El cual me parece que no está aquí... Y no tengo nada para poder matar... A ver... No, no tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... Y si... Esperemos que me ataque... Aquí me voy a asustar... Pero... A ver... Si traemos alguna carnava... Algún ciervo... Para que se lo come... Tengo que ir por la orilla... Por la orilla... Calmado... Calmado... Así que me voy tranquilo... No... No hay... Cocodrilo... Parece que no hay... Bueno... Acá yo tenía esperanza... De encontrar un cocodrilo... Porque la otra vez... Encontré un puto cocodrilo acá... Y ahora no sé por qué mierda... No está... Ya saben que... Me voy a meter al agüita... Ya... Que no salió el cocodrilo... Pero... Tiene que salir... Total... Si sale... Tengo que apretar... Para poder... Acusearlo... Acá hay un cocodrilo... Acá hay un cocodrilo... Estoy seguro de que hay un cocodrilo... Acá hay un cocodrilo... ¿Qué hueá te pasa con chetumare? No... Que no hay nadie... Entonces... Vamos por la orilla... Vamos por la orilla... Por la orilla... Por la orilla... Por la orilla... Pero... Acá hay un... Puto cocodrilo... Ahí está el cocodrilo... Lo vi... Lo vi... Ya... Ahí estamos... Estuve perdido... Ya... Acérquemos por acá... Por ahí... Veré si me ataca o no... Si me ataca... Ya es como una foto... No sé... Se lo encontré yo... Y... Me ataco... Cogodrilo... Maricón... No me ataco... No me ataco nunca... A ver... Si me meto por acá... Ay... Si me meto por acá... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... Ah... Ya bueno... El cocodrilo... No lo vamos a... Acá está... Te vi con... Un poco más... Una lástima... No encontramos al cocodrilo... Pero... Ahora... Vamos donde está... The Shark... El... Tiburón... Nos vamos a ir... En... La moto... Y... Necesitamos marcar donde tenemos que ir... Y es... For... Así que ustedes con la magia de la edición se van a teletransportar donde voy a estar ya. Así que nos vemos en 2 segundos. Ya, holi de nuevo. Quiso aparecer acá porque tengo un presentimiento que esto lo que voy a hacer va a ser súper épico. Uy, se me laguió un poquito. Así que vamos. Vamos, vamos, por favor. Que sea épico, que sea épico. No, bueno, no fue épico. No, no es lo que esperaba. Así que nos vamos a tirar en un piquero. Lo estén. Mira, y por ahí están los tiburones. Ahí es donde tengo que hacer el objetivo, pero no lo voy a hacer. Así que necesito un barco. Ya pico. Me tiro. ¡Woohoo! ¿Me maté? No me maté. Mira que soy pro por la suya. Por la suya que soy pro, weón. Mierda. Puta, no puedo pasar por ahí. Entonces serían... ¿Qué pasa si no, Julián? Es que te mato con sedumare. Te mato con sedumare. Te mato con sedumare. Y ahí acá me tiro. Cuidado. Sin caerse. Observemos dónde puede haber un bote. Porque necesito... Un bote y me tiro. ¡Woohoo! Levantate, levántate. Sube la fucking superficie. Mano. Ahí hay un bote. Mira, al toque así está. Me engañaron. Antes había un bote con... ¿Qué weón hay con...? Este... ¿Dónde puedo conseguir un bote? No importa. Que necesito un bote para ir a buscar un puto tiburón. Te puede matar si va a ir nadando. Yo... Efectivamente yo lo necesito. Pero... No importa. ¿Por qué? Yo sé que voy a encontrar alguna otra mierda para... Fofefer, fotografiar el Shark. Ahí hay. Bueno. Encontré algo. Esto me basta y me sobra. Probablemente no pueda sacar la cámara con esta moto. Pero... Ya bueno. Subimos a la moto. Ya cagué, weón. ¿Qué mierda me vio? Ah, mira. Me vieron. Ah, bueno. Me vio. Oye, como que me da miedo andar por esta parte. No sé por qué. Siempre yo me meto al juego a jugar. Me da miedo andar por aquí. Porque generalmente siempre es tiburones y te matan. Y eso no es bonito. Vamos a ir por la orilla a ver si podemos encontrar pojo. ¿No juega? No. Un arbusto que no cargó ya. Ahí no hay. Acá esto no. Es que puedo sacar la cámara acá. No la puedo sacar. Eso es el problema. Pero no importa. Si lo vemos. Hacemos contacto directo con él. Cuenta como foto. Así que. Me voy a tirar al agua. Esperando que aparezca The Fucking Shark. Y... Estamos en el área de los tiburones. Tiburones, tiburón. No. No estamos en el área de los tiburones. Vaya, ¿cierto? O sea, es que me quiero ir al dibujito. Vaya donde estoy yendo. Y... Tiburones, 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 tiburones. Tiburones, tiburones. Ahí hay uno. Que vi la aleta dorsal. Ya. O veamos si me... Oh, que medito. Medio medito. Amigo medito. Esto se está poniendo feíto porque... Oh, que onda. Se me labio y... Se está poniendo feíto porque... Ahí está. Pero eso cuenta. Eso son aves del paraíso. O como lo llaman acá. No sé cómo lo llaman. Así que cuenta como foto de... Aves. Así que nos estaría faltando la del tiburón y la del búfalo. Y puta. Encontramos unos maleantes acá. Los chocamos. Y estamos en el otro lado. ¡Cochino culiao! Y yo me tiro al agua. Porque quiero hacer contacto directo con un shark. Oh, mierda. Y se me ocurre la brillante idea de ponerme abajo del puto bote donde me quieren matar. Soy un máquina, monja. Soy un máquina. Ahí hay un tiburón. Lo vi. Y no me gustan los tiburones. Me estoy poniendo nervioso porque me asustan en Far Cry. Son como tan screamers los tiburones de acá. ¡Que me dan miedo! Miren, más ratito ustedes verán cómo son de screamers. Que como que la animación se le pone... Y el tiburón está al lado de... ¡Ay, es horrible! Así que voy a cerrar los ojos. Y empezaré a nadar. ¿Cuándo están supuestamente? Los tiburones y eso es cuando empiezan la música épica. ¡Tun, tun, 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 tun! Pero ustedes la estarán escuchando en este instante. ¡Oh, Nemo! ¡Nemo, Dori! ¡Bajo del mar! No, esa es la sirenita. Bueno, estuvo casi. ¡Bajo del mar! ¡Sie contento siendo sirena! ¡Tú eres feliz! ¡Bajo del sur para cantar! ¡Sie contento siendo sirena! ¡You are happy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, para acá! ¡Me suba un subote! ¡Me suba un subote! ¡Ya vos, ven para acá! ¡Vamos, tiburón, reguleado! ¡Vamos, que van a arrokos estos tiburones! ¡Acá hay uno! ¡Estoy seguro! ¡Aca! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Tortuga! ¡Tortuga! ¡La buscan! ¡Nemo! Esto es epicidad. ¡En su grado máximo! Encontramos a Dori, no, no encontramos a Dori, encontramos a Nemo, encontramos a Nemo, encontramos a la tortuga, falta encontrar a Ariel, esa es la sirenita por igual, sería bueno encontrarla, o no, o no, o no, sería bueno. Me estoy poniendo nervioso porque no encuentro al tiburón, así que vamos a sacar la música épica, ahora, mira, que bacán, probablemente hasta a la gente no le guste este video porque va a ser muy largo, muy letoso, buscando al puto tiburón que no se aparece nunca, por la chucha, y tampoco estoy en el área de los tiburones, seré weón, pero vaya yo, así que, y vamos a donde están los tiburones, Si hay que hacer que el barco hay unos tiburones, porque cuando fui a hacer esa misión, eh, habían tiburones que me querían matarme, me querían matarme, si, me querían matarme, yo hablo más de huaceto, y molestando por ese caso, para que no digan que después soy huazo, así que, nos vamos a estar poniendo a buscar los tiburones, que no aparecen los hijos de puta, mmm, oh, un barco, eso debe ser buena señal, para los tiburones les gustan los barcos según bien, tiburones, la película, mentira, y a Ariel también le gustan los barcos, entonces la sirenita debe andar por acá, sirenita ven a mí, yo tengo más mujer, jeje, esto es todo loco, eh, este, no hay tiburones cerca, eso me preocupa mucho, y creo que estoy, ya, estoy en el área de los tiburones, así que, acá, si miro para abajo, debería haber un tiburón, eh, no, no hay ningún tiburón, ya voy a esperar 30 segundos, si en esos putos 30 segundos no aparece un puto tiburón, y voy a tener que darme por perdido eso, de encontrar el tiburón, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 3, miren, que no está ahí, el chiquitín que estamos buscando, si nena, es él, es, un tiburón, encontramos, la foto, la foto, amigo, la foto, eso, ven para acá, conchitumare, bien, eso ya, y ahora vamos a retirar, encontramos al tiburón, en el tiempo deseado, así que, ahora nos vamos a teletransportar, con la magia de, la edición, a, al área del, conchitumare, ¿se dan cuenta que el puto tiburón escribe? ya, ahora es que me llevo a la orilla, mira, acá hay un tiburón bugueado, según lo que veo a lo lejos, a lo lejos, no, no hay ningún tiburón bugueado, entonces ahora nos teletransportamos, donde, mierda, necesito poner, una weá debajo del, computador, porque si no, coño, ven, donde está, eh, eh, ya, bueno, me teletransporto, de inmediato, a donde están, los búfalos, nos vemos, en un segundo, hola amiguis, me teletransporté, donde están los búfalos, puta, se me la dio de nuevo, la weá, esta weá, que garg, el mapa es gigante, que no garg, que la weá rabia, me estresa, una weá de la weá, me estresa, ahí, pueden observar, una piburón, así que era algo muy interesante, y, ti, 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 necesito encontrar al búfalo ahora, y, acá hay una moto, uh, 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 por fin, pa' fucking moto, que la estaba buscando hace rato, entonces, quería una moto, eso, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá, acá, según mis cálculos, estaría los búfalos, sí, o bisontes, no sé cómo se llaman acá, y, si doblamos para acá, entonces, estarían los bisontes, búfalos, renacuajo, o, como le quieren llamar a ustedes, y, estarían, por, 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 por aquí deberían estar los hijos, acá están, uh, lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, a esta espera, por fin, ah, terminado, hoy se lo atropellamos, voy a pagar con chetumare, voy a pagar con chetumare, parece que soy chueco por la chucha, bueno, estoy en moto, estoy en moto, todavía, vamos, vamos, estoy en... estoy en moto, estoy en moto, estoy en moto, soy importante, ahora vamos lentito, hagámoslo los overgrills, y acá empieza la música de Picatón, no me acuerdo cómo es la música que tengo, pero es épica. venga, venga, para acá, mijo, dónde están, mijo, acá está ahí, tengo un chetumare, tengo un chetumare, tengo un chetumare, tengo un chetumare, a ver cómo te pego por el puto, puta la wea, que soy chueco por la chucha, weón. A ver si le pego por atrás, no le pego a ningún, que wea, te va, no se hace una weonanda, te moto por la chucha, weón. Ya, ahora, necesito atropellarlo. Ahí está, ahí está, shh, shh, callao, callao, callao. Callao, humano, callao. Ah, le pegué, vamos, y puta, me pillaron, me pillaron pegándole, no, se lo juro. Acaban de llegar los animalistas que no le estén atropellando los bisontes, pero me importa un huevo, porque... A la conchetumare, chua el pico, chua el pico, chua el pico, chua el pico, chua el pico de boca, conchetumare. Ahí, voy a chocar uno, vamos, vamos, que... Puta la wea árbol culiao, le quiero pegar, alejate árbol de mierda. Ya, ahí está, shh, callao, 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 que le choco, que le choco, que le choco. Puta ahí, está, ven acá conchetumare, ven acá conchetumare, andré alzado conchetumare. Arrancando, buf, pisón de búfaro, como te llamé. Ahí está, ahí, 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 shh, callao, callao, shh, sigue la música y peca todo esto, sigue, 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 sigue la música y peca, SIGUE, PERO LACON. Ya, shh, ya saben que mejor le vamos a tomar una foto, déjame atropellarle por última vez, si es que le puedo chuntar. Me están disparando y yo ni siquiera me di cuenta, por la mierda. ¿Qué? Me están disparando, chucha de tu madre. Bien, le pegué, ya, ahora, bajamos a tomarle la foto. Y todo esto en un ámbito de silencio, me acercaré sigilosamente a donde está él. Sigilosamente, igual donde están sus amigos. Mira, acá hay un tigre, mira como lo mato, mira como te mato, mierda, mira como te mato. Puta, y pasé por arriba de él. Seré, weón, seré, weón, seré, weón, seré, weón, seré, weón, seré, weón. Por fin tengo al puto tigre de frente y lo paso por arriba por un puto salto. Yo me bajo, yo aquí me bajo. Y me voy a acercar a donde está el bisonte y... Toma una foto, toma una foto y termino el capítulo, toma una foto y termino el capítulo. Una puta foto y termino el capítulo, ven. Puta, la weón, ven. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos de frente, lo tenemos de frente. Tenemos de frente, ahí está, ahí está. Foto, 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 foto. De que seamos probado en la chucha, weón. Somos, sí, weón. Ustedes también son parte de esto. Y... 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 Y acabando, conci tu madre, que te va de paso, ¿no? Te va de paso, conci tu madre, y andai alzado, cocinó culiao, andai alzado, cocinó culiao. Y... 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 Y arrancando, ¿no? Y alzado, conci tu madre, conci tu madre, conci tu madre. Ya, ven, para acá. Sán, que déjame matarlo, porque ya me... Estaba curioso, ¿no? Mira, 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 mira que soy... Cagliado, mira, mira, mira. Uy, no, era un buen indestructible. ¡Lo meté! ¡Woohoo! Buffalo, ¿eh? No era disonté, era Buffalo. Y... Yo me despido. De una manera súper épica. Eh, mentira, no va a ser épica. No va a ser como de subir acá arriba. Para terminar en la banderita. Acá. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eh, así, cazando, eh... Matando buffalo para el face. Y con la sangre... Ah, déjame sacarle una foto al cuerpito, pobrecito. Me dio penita después. Me dio penita. ¿Dónde está el cuerpito? ¿Dónde está el cuerpito? ¿Dónde está el cuerpito? Coyito. Coyito más lindo. Aquí está el cuerpito. Che, tu madre. Aquí está el cuerpito. Aquí está el cuerpito. Aquí está el cuerpito. Y miren que es lindo. Miren que es lindo. Se me acabaron las balas. Sería weón. Ya. Espero que les haya gustado el capítulo. Y eso. Espero que les haya gustado el capítulo. Y yo lo voy a tirar un poquito hace cuatro. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Ahí quedó lo que queda del cuerpo. No queda nada. Espero que les haya gustado el capítulo. Este bastante raro. Sí, súper raro este capítulo. Porque no es terror, ni mucho menos. Pero espero que les haya gustado el capítulo que lo he dicho como mil veces. Y un saludo a todos. Soy. The Chris Alpha. Y nos vemos en la próxima de algo. Chau, chau. No, chau, chau, no. Chau. Bueno. Ya lo pico. Chau. Aquí me pongo weón de repente. Chau. Chau.